Jesús, maldestuoso Mi rey, el poderoso Jesús, eres precioso Tu amor, es maravilloso Cuando estemos allá, en esa casa nueva Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra Embrará mucho más que el sol Tu presencia Y mis ojos serán más de cerca Jesús, majestuoso Mi rey, el poderoso Jesús, eres precioso Tu amor, es maravilloso Cuando estemos allá, en esa casa nueva Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra Embrará mucho más que el sol Tu presencia Y mis ojos serán más de cerca Cuando estemos allá, en esa casa nueva Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra Ambrará mucho más que el sol Tu presencia Y mis ojos serán más de cerca Cuando estemos allá, en esa casa nueva Cuando estemos allá, en esa casa nueva Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra Ambrará mucho más que el sol Tu presencia Y mis ojos serán más de cerca Cuando estemos allá, en esa casa nueva Cuando estemos allá, en esa casa nueva Cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra Y mis ojos serán más de cerca 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 Momentos tristes, mi confianza es que estás conmigo. Para poder vencer necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor. Para poder vencer necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor. Seguro estoy, Señor, porque sé que Tú me amas. Me iluminas en mi camino, quizás vendrán a mí momentos tristes. Mi confianza es que estás conmigo. Para poder vencer necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor. Para poder vencer necesito tu presencia, necesito tu poder, necesito tu amor. Para poder vencer necesito tu poder, necesito tu amor. Para poder vencer necesito tu poder, necesito tu amor. 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 Quizás sufres cada noche y madrugada Y has pasado algunas veces sin comer Has pensado emborracharte y alegrarte Pero nada te sustenta en realidad Hay tristeza y desánimo en tu vida Hay cansancio y se refleja en tu mirar Has pensado irte lejos y olvidarte De problemas pero todo sigue igual Solo Dios puede hacerte libre Solo Dios te hace vencedor Solo Dios puede calmar tu llanto Solo Dios te puede dar amor Solo Dios puede hacerte libre Solo Dios te hace vencedor Solo Dios puede calmar tu llanto Solo Dios te puede dar amor Quizás sufres cada noche y madrugada Y has pasado algunas veces sin comer Has pensado emborracharte y alegrarte Pero nada te sustenta en realidad Hay tristeza y desánimo en tu vida Hay cansancio y desánimo en tu mirar Has pensado emborracharte y alegrada Has pensado irte lejos y olvidarte De problemas de problemas De problemas pero todos igual Hay cansancio y desánimo en tu mirar Solo Dios puede calmar tu llanto Solo Dios puede hacerte libre Solo Dios te hace vencedor Solo Dios puede calmar tu llanto Solo Dios puede calmar tu llanto Solo Dios te puede dar amor Solo Dios puede hacerte libre Solo Dios te hace vencedor Solo Dios puede calmar tu llanto Solo Dios te puede dar amor Solo Dios te hace vencedor Solo Dios te hace vencedor Solo Dios puede calmar tu llanto Solo Dios te puede dar amor Solo Dios te hace vencedor Solo Dios te hace vencedor Yo soy el pan que descendió del cielo Yo soy el que murió por ti en la promesa Yo soy aquel que te ama cada día más Yo soy Jesús el que sufrió quebrantos Hice inundo de llanto mi corazón Y soporté porque te amo cada día más Nunca pensé en mí en la cruz Solo a ti te podía mirar tiernamente Te amé y lo hice por ti Para que no llores más Y mi vida entregué por amor a ti Música Yo soy el pan que descendió del cielo Yo soy el que murió por ti en la cruz Yo soy aquel que te ama cada día más Yo soy Jesús el que sufrió quebrantos Y se inundo de llanto mi corazón Y soporté porque te amo cada día más Nunca pensé en mí en la cruz Solo a ti en la cruz Solo a ti te podía mirar tiernamente Te amé en la cruz Te amé y lo hice por ti Para que no llores más Y lo hice por ti en la cruz Y lo hice por ti en la cruz Y lo hice por ti en la cruz Solo a ti te podía mirar tiernamente Te amé y lo hice por ti, para que no llores más y mi vida entregué por amor a ti. Música Señor, enséñame por favor, como amar a mi prójimo, dame un corazón puro, para entregar tu sincero amor. Música Señor, me tienes que guiar, quiero ser manso y humilde, obedecer tu palabra, para que siempre me vaya bien. Música Quiero testificar, que me has hecho muy feliz. Música 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 No te lucho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 Anhelo de ti, te quiero cantar Quiero soñar contigo Tu rostro preciar, por siempre adorar Y verte en tu gloria y majestad El estar junto a ti, es imposible olvidar Es como llegar al cielo Me pongo a llorar, no lo puedo evitar Lo que siento por ti es algo diferente No me había enamorado así Es precioso, es el mejor de mis sueños Parece ser mi realidad Pero esto es tan cierto Con mis lágrimas no puedo pagar Lo que siento cuando estás a mi lado Solo suspira mi corazón Al saber que me amas El estar junto a ti, es imposible olvidar Es como llegar al cielo Me pongo a llorar, no lo puedo evitar Lo que siento por ti es algo diferente No me había enamorado así Es precioso, es el mejor de mis sueños Es precioso, es el mejor de mis sueños Lo que siento cuando estás a mi lado Solo suspira mi corazón Al saber que me amas Música No me había enamorado así Es precioso, es el mejor de mis sueños Parece ser inalidad, pero esto es tan cierto Con mis lágrimas no puedo apagar Lo que siento cuando estás a mi lado Solo suspira mi corazón al saber que me amas Solo suspira mi corazón al saber que me amas Música 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 Música